muy buenas tecnocios traemos un nuevo vídeo más al canal en el que os vamos a enseñar cómo hacer el ROOP a una Galaxy Tab 8.9 es modelo conocido también como GT-P7310 como veis aquí tenemos los archivos necesarios os los vamos a dejar en la descripción lo primero que vamos a hacer es extraer este archivo al escritorio ya tenemos aquí la carpeta la abrimos como podéis ver aquí serían los programas que nos harían falta para el cel externo así que lo primero que vamos a hacer es conectar la tablet a nuestro PC para ello pulsamos aquí en el icono de Power bloqueamos y cogemos el tablet y lo enchufamos lo ponemos por el esquí de abajo como veis en pantalla y lo conectamos a la salida USB de nuestro equipo informático bueno ya hemos conectado la tablet al PC con su cable USB la accedemos a la raíz aquí la tenéis y vamos a copiar los archivos que nos harían falta para este rojo abrimos la carpeta lo que tenemos que copiar es en este caso el cloud que es la de la de la versión 6 no la 5 y el boxeo los arrastramos a la tablet como veis se están copiando en este momento y quedarán en la carpeta raíz vale con eso ya sería suficiente ya podemos como veis aquí ya tenemos los archivos copiados con lo que vamos a dar el siguiente paso que sería apagamos la tablet y entramos en el modo download la apagamos como ya sabéis pagar y aceptar quitaremos el cable que nos volvemos a poner hasta el siguiente paso para poder arrancarla en modo download ahora para arrancar el modo download arrancamos normal con el botón de siempre y ahora le damos aquí rápidamente este botón veis nos ha salido las dos opciones el modo en este caso download que se quede utilizar y para el cual pulsaremos volumen arriba le damos volvemos a darle y ya tenemos el modo de rodilla y ahora vamos a conectar por alguien y vamos a meter el nodín los archivos necesarios para poder instalar el recorrer vale como nos dice nuestro compañero lo que vamos a hacer ahora es abrir el programa loading lo tenemos aquí simplemente doble clic aquí en el archivo nos pide permiso de administrador, le damos que sí y aquí tenemos el oriente es conveniente antes de nada que esta opción no la tengáis activa repartición es alejarla tal y como lo tenéis lo que vamos a hacer ahora es cargar el archivo que nos hace falta el recovery la versión 5 que tenemos aquí lo vamos a poner en pda seleccionamos un pda ahí nos sale lo abrimos y el siguiente paso ya sería conectar de nuevo los tratables con usb ahí vamos vamos a conectarla estamos un poco torpes ahí está nos detectará el pc y a continuación pues empezamos y le damos al botón de start como bien dice el compañero veis que ya está detectándose del cuerpo 3 lo que aparece ahí y aquí añadido con lo cual le daríamos al botón de start y así veréis el proceso que realizaría la tablet es que se empieza a encender una barra azul y de menor despacio porque básicamente ha sido un par de segundos que estará roto vale como veis el normal también nos dice que está pasado se reinicia la tablet de nuevo la dejaremos arrancar hasta el final y luego continuaremos con el segundo paso que será dentro del recovery pues ya instalar los archivos necesarios para poder ser root y ahora vamos a hacer el paso de instalar en el recovery los archivos necesarios para ser root para ello ya podemos desconectar el cable usb que ya no lo necesitamos y volvemos a apagar la tablet apagar y aceptar a continuación vamos a volver a arrancar la tablet en un modo especial pero algo distinto al anterior volvemos a pulsar el botón de arrancar y cuando salga esto otra vez de la izquierda ahora seleccionaremos el otro botón en vez del de arriba el de abajo y le damos botón de arriba vamos a colocarlo mejor así para que se vea mejor y este es el recovery que nos permitirá entre otras cosas instalar archivos tanto para ser root como en el tutorial en el que estamos o más adelante para instalar mods instalar roms personalizadas un montón de cosas que descubriréis a nada que tengas un poco de curiosidad bien para instalar los dos archivos que vamos a instalar nos vamos a la opción install zip from sd cart la seleccionamos con el power seleccionamos la primera opción que es choose zip from sd cart y vamos a los archivos que queremos flashear el primero que flashearemos será el que nos pone clockwork recovery 5.0 etc vamos hasta abajo hasta abajo una vez que estamos encima de él pulsamos el botón de power y aquí como veis tenemos un montón de nos para seguridad para estar muy seguros de lo que queremos hacer y le damos al lógicamente yes esperamos que trabaje un poco instale no ha sido nada 0, ahora vamos a darle para atrás go back y volvemos otra vez a install zip from sd cart volvemos a elegir otro archivo y cogemos el segundo archivo vamos a hacer esta forma mejor acabamos antes y cogemos el archivo que nos indica busibox le damos así y dejamos que trabaje un poquito como veis también ha sido rápido volvemos a darle a go back y ahora le damos a reboot system now y se reiniciará la tablet con el resultado de que cuando ascendamos si todo ha funcionado como debería ya estará hecho el acceso root le damos a puntita y bien ya tenemos encendida de nuevo la tablet y ahora vamos a comprobar que efectivamente se nos ha instalado el root para ello estamos ya en las aplicaciones y vamos a buscar al final de todo una aplicación nueva que se tiene que haber instalado que se llama super user lo pulsamos nos pedirá bueno nos saldrá primero aquí el chainlog y como veis ya tenemos permisos ya asignados ya tenemos la tablet ruteada y a partir de ahora tendremos mucho más acceso a nuestra tablet en este caso podremos hacerle prácticamente lo que queramos en este caso nuestra prioridad de hacer el root a esta tablet es eliminar esta molesta barra que tenemos que nos come pantalla porque nos venden un producto con unas pulgadas y luego nos quitan ahí un centímetro si es un robo entonces lo que vamos a hacer es enseñaros que con el acceso root se podría eliminar esto tenemos una aplicación que se llama full screen es totalmente gratuita la tenéis en google play simplemente la habilitamos y como veis ya no tenemos esa barra que nos molesta que ocurre que ahora no tenemos botones ahora tenemos otra aplicación que la veis ahí esta aplicación evidentemente también es gratuita y se llama pie control podemos añadir los botones que queramos y demás ahí la tenéis es muy personalizable los niveles lo bueno que tiene David es que con esta aplicación como ves se nos aparece por aquí por la parte derecha para hacer un pequeño gesto los controles y no nos salen todo el rato en la pantalla con lo cual para ahora ver un vídeo es cojo nuda pues ahí tendréis alguna de las opciones con las que sí que es conveniente hacernos root más adelante en próximos vídeos os explicaremos más ventajas os enseñaremos aplicaciones y beneficios esperemos que os haya gustado el vídeo como siempre que os suscribáis y si conocéis a alguien que le interesa tener la tableta a pantalla completa pues esto le puede ser útil así que compartidlo un saludo Tecnaucios un saludo Tecnaucios 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 Tecnaucios